Visita Cabañas Vista Hermosa, en Isla Mocha, un paraíso escondido, donde podrás vivir una aventura en medio de hermosos paisajes y con entretenidas actividades, como el recorrido marítimo que abarca tres islotes, uno de hábitat de lobos marinos, otro de aves marinas y zona de gas natural, que fluye desde la profundidad del océano. Paseos al Parque Nacional, cabalgatas, visitar el faro histórico, todo en Cabañas Acogedoras y completamente equipadas. Cabañas Vista Hermosa, más información al 850 28 991.